Música Nos dimos a la tarea de acometer un grupo de mejoras Al final realizamos 39 mejoras que se derivan en cada una de ellas de forma general En áreas claves de higienización del hotel y de mejoras que se necesitaban Tanto en la cocina, se reparó el restaurante, la mesa buffet, diferentes áreas La piscina, el vaso tecnológico, el túnel tecnológico Se reparó a un 100% medida que ya estaba bien añejada en nuestro hotel Y se han ido resolviendo casi todos los problemas que teníamos en el banco de problemas Quiere decir esto que no estamos satisfechos Pero si en este tiempo se aprovechó al máximo en la reparación de las áreas claves de servicio en nuestro hotel Desde la cocina hasta el ranchón para el inicio de la temporada apta para recibir a nuestros clientes extranjeros Música 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 de que se fisuró la estructura de la piscina. Y hubo que hacerle una acometida de reforzamiento estructural, de sellaje de toda la piscina. Y lo segundo es el restaurante, que el restaurante era un anhelo de los clientes cambiar el mobiliario, cambiar la estructura. Y entonces se hizo un trabajo artístico muy bonito que los clientes todos tienen que hacer con el hotel. También cambiamos y mejoramos el INAVAR, por arriba y por abajo. Se iluminó, se mejoraron las áreas exteriores, se le pusieron vallas de seguridad al área de piscina, se incrementaron tumbonas, se incrementaron las áreas de sombra. Hay un grupo importante de acciones constructivas. Tenemos en mente la creación de otro restaurante. Tenemos también, bueno, se va a concluir el ranchón. También en Faroluna se va a aclimatizar el lobby del hotel. Se van a mejorar las áreas exteriores de Faroluna. Se va a mejorar el paseo postero que va a llegar desde Faroluna hasta el delfinario. Es decir, un anhelo de los cienfogueros para que exista una sinergia entre cada una de las instalaciones del turismo en el área. Así que eso va a fructificar muy bien para el 40 aniversario, que lo obtenemos prácticamente en julio del 2021. El índice de satisfacción ha mejorado increíblemente desde el punto de vista higiénico, de todos los protocolos. Los clientes aprecian mucho todo lo que se han hecho, lo agradecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!